Buenas chavales, bienvenidos a un videíto más de Black Clover Mobile Y hoy, bueno, estamos en la versión japonesa porque es la versión en la que he podido medio maxear una cosita que estaba preparando, ¿vale? Y diréis, ¿qué cosita es? Y digo, bueno, vais a verlo lo primero, ¿vale? El Jack Decisional Full Dupe, bueno, Full Dupes, los dos dupes que he podido conseguir y la carta Full Dupes, ¿vale? He podido conseguirla, bueno, he ido poquito a poco obviamente porque no es un proceso que, ya que es una versión en la que no meto dinero puedes intentar sacar más y más de este personaje, ¿vale? Lo he podido subir lo que he podido porque la versión japonesa pues no le estoy dando tanto caña como la global, obviamente, si lo tuviera la global, que de hecho lo tengo al 100 lo tengo preparado, pero no tengo la carta subida, no tengo el personaje sin dupe y obviamente me gustaría probarlo más, ¿no? No tiene mucho ataque físico, pero lo que puedo probar de hecho le he podido desbloquear todas las cositas aquí, ponerle más cositas y el equipo, bueno, dentro de lo que cabe, lo que he podido conseguirle, ¿vale? Es un mini Black Divided en potencia, ¿vale? Este personaje aparte que lo puedo llevar mono verde con el tema defensivo de todo el equipo prácticamente para poner la barrera con Charlotte, etcétera, etcétera, y funciona muy bien. ¿Por qué diría que funciona muy bien? Bueno, espérate, está por aquí la torre a piso 100 prácticamente casi en automático todo, quitando lo mejor los dos últimos pisos, con el equipo mono verde con Jack, ¿vale? Y con el equipo pocho, o sea, pochísimo. Es verdad que del 1 al 100 a lo mejor no es tan complicado obviamente, es un poquito más fácil, pero a ciertos niveles, por ejemplo, los que son de 4, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que tenemos Mono Noel, o en algunos de estos que son más complicados, ¿no? Cada 10 pisos así, que te ponen bichos, que te ponen alguna... bueno, alguna... que te ponen algunos debufos, ¿no? Por así decirlo. En plan de que si llevas este color hace menos daño, que se curan más o se curan menos, etcétera, etcétera. Y la verdad que funciona muy bien. Imagínatelo si lo tuviera al 125, obviamente, como lo tengo aquí, pero full lupes y prácticamente con 100 y pico K, como tendría el equipo de Black Divided, ¿no? Yo en esta cuenta, por ejemplo, no tengo Black Divided, ¿vale? Porque no tuve la suerte, ¿vale? Llegué casi a Pity y obviamente, pues, no voy a meterle dinero. Y, bueno, vemos aquí que no tengo al Divided, ¿vale? Tengo ciertas unidades y tal, pero lo normalito, ¿vale? Y más ahora, bueno, menos dinero lo voy a meter ahora después de lo último que he visto de la JP, ¿vale? Que de hecho lo tengo por aquí, que lo puedo enseñar, que se ha liqueado. A ver si lo tengo por aquí, que os lo puedo enseñar. De la JP que se ha liqueado, ¿vale? Que, bueno, imagino que tendrán algún server privado los de JP también. ¿Qué es esto? Van a meter a Finral, pero también con ticket de pago, ¿vale? Ya ni los personajes del permanente en JP, pues, parece ser que se salvan, ¿vale? Simplemente va a poder tirarle en el banner permanente que tienes aquí, selectivo, ¿vale? Que es prácticamente este de aquí, ¿vale? Que es este de aquí en el que se selecciona y aquí va a poder tirar los tickets grises, ¿vale? Porque de momento estos morados son Festival y los amarillos que pone Seasonal, pero es que también estos amarillos para personajes del permanente. Como estamos viendo que Finral lo van a poner también en JP, ¿vale? Al final lo van a meter, pero viene también con los tickets amarillos. No sé JP qué rumbo va a tomar, pero literalmente si solamente puede gastar los tickets grises y las gemas normales en el banner permanente y en los demás solamente pago, yo lo siento, pero JP ya la cruz se la ha puesto encima, se ha crucificado y se ha hecho de todo. Así que no sé qué camino va a tomar JP, pero la verdad que a mí no me está gustando nada JP. Ese leak, bueno, ha salido donde siempre, ¿no? De los servidores de, sobre todo, de una persona que juega mucho JP, que he visto por ahí en un Discord, pero de momento esto, creo que no lo saben los de JP, en el momento que llegue, ¿vale? Porque pone que ponía que faltaban 13 días prácticamente, o sea, en 9 días prácticamente le tiene que llegar. En el momento que lo vean, imagino que se le echarán encima, ¿vale? Cuando vean que es de pago también y sin más, ¿vale? O sea, veremos a ver cómo reacciona el público japonés y coreano sobre eso. Esperemos que a Global no llegue, yo de momento creo que no va a llegar porque no estamos teniendo ninguno de eso, como mucho la carta de Julius, ¿vale? Que llega prácticamente en 5 días. Así que veremos a ver la carta de Julius cómo reacciona la gente. Supongo que mal, ¿vale? Obviamente, pero lo de JP ya que literalmente todo se apago prácticamente, o sea, que el permanente, bueno, cuando se vaya el banner, ¿sabes? Pues rarete. Igualmente, lo que quería enseñaros, ¿vale? Que me he desviado el tema. Tema de Jack, ¿vale? Tema de Jack, el equipo que ya lo está usando, ¿vale? Es este de aquí. Y, obviamente, pues bueno, si tenía cajón o cajón o va a poder boostear mucho más a este Jack, ¿vale? Ya que es físico y se va a poder hacer bastantes cositas. Porque digo que es un Black Diver en potencia. Aparte de su pasiva, ¿vale? Que cuando usa la S2, de que tiene un turno extra, ¿vale? Tiene solamente dos turnos, ¿vale? De cooldown. ¿Qué pasa? En el momento que le vuelva a tocar el turno, o sea, repite turno, se le queda a uno y si tiene suerte el talento, se lo va a reiniciar, ¿vale? Hay veces que yo, vamos, como jugándolo, he reiniciado tres veces el turno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el momento que tú tiras la S2, te vas a poner el buffito este de aquí, ¿vale? Que el máximo son tres, que es un buffo que se le queda y pega unos bombazos. No te lo pueden imaginar, ¿vale? Así que este puede ser, vamos, prácticamente, obviamente, no tan free to play, ¿vale? Pero sí va a ser más asequible a lo mejor que esperar a que venga otra vez Black Diver, ¿no? Ya que es un personaje que es seasonal, se puede conseguir mensualmente dupe, ya obviamente si lo queréis, ¿no? Si queréis llevaros un poco más por ese estilo, ¿no? Obviamente no va a ser de lo mejor, pero puede ser un personaje bastante, bastante guapo. Así que, bueno, vamos a probarlo a ver aquí contra alguno así que podamos probar, ¿vale? Que no sea todo el rato defensivo, porque obviamente con el equipo que tengo, pues, va a ser muchos turnos, pero, bueno, vamos a ver por aquí, mira, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Que son azules y vamos a poder probar a ver si reinicia o no reinicia. He estado probando también contra Vanessi y tal y son muchos turnos, ¿vale? Porque se pone todo el rato defensa total y demás y aparte con el equipo que llevo lo dejo automático y al final es todo el rato dándolo y repitiendo, ¿no? Pero, obviamente, si lo tenéis, un equipo de Divider y podéis usarlo, va de loco, ¿vale? Así que, bueno, vamos a poner esto por aquí. De hecho, empieza el lado de lo que viene siendo Mimosa para ponerle la invulnerable, cosa que viene bastante bien. Pero, bueno, le pegas aquí a Meroleona, no pasa nada. Control-Luke, que, bueno, no mete el shock seguramente, ¿verdad? No, no mete el shock. Y, bueno, aquí lo que podemos ir quitándole primero a la healer. Le pegamos aquí, que nos da mal el daño, aunque, bueno, tiene un equipo pochete. Reiniciamos, volvemos a pegar otra vez. Ya tenemos las tres cargas, de hecho. Volvemos a reiniciar el turno, pero ya no tenemos la recarga, ¿vale? No ha saltado la recarga de cooldown. Así que aquí lo suyo es pegarla aquí, reventarla y pegar los otros, ¿vale? ¿Vale? Bueno, se ha cargado dos, literalmente. O sea, para que veáis que en el momento que te reinició un turno, ya tiene todas las cargas y la ulti puede llegar a reventar, ¿vale? O sea, bueno, ya le pega el combinado al otro. O sea, pega bastante bien este Jack. La cuestión es, si lo llegas a tener, ¿qué te digo yo? Con 90k, 100k, 200 de tasa, 100% de daño, ¿no? O sea, es una burrada, ¿vale? Y más si, bueno, si la lleva con cajón o, por ejemplo, puede llegar a ser también una fumada, ¿vale? Este tipo de personaje. Por eso digo que es un mini divider en potencia, porque si es verdad que el Jack al nivel 100, pues bueno, no hemos río mucho de él, que sí, que el queque, que no sé qué, que a lo mejor el otro del permanente, el apochete, pero este, precisamente, al 125 mejora mucho por el repetir turno, ¿vale? O sea, mejora bastante, bastante bien. De hecho, a ver si podemos probar un poco contra esta no es. Lo que pasa es que a lo mejor se alarga un poco, pero voy a intentar ver que no se alargue tanto. Vale, contra este equipo de Noels, que puede llegar a alargarse un poco, ¿vale? Ya que lleva 4 Noels, lleva la Valkiria, lleva la Healer, lleva la que pone Barrera, pues se puede alargar un poco, ¿no? Vamos a ver la suerte que podemos llegar a tener con el Jack, ¿vale? Es un, lo he dicho, es un Jack, es un divider a suertes, ¿vale? Por el tema de que depende de que se le resete la habilidad, porque el turno, al final, el 3S lo la resetea siempre. Y bueno, los perks de este turn, de esta stage, te bajan el ataque, te reducen el daño, así que hay que tener cuidado con eso. Aunque es solamente un turnito, pero podemos intentar eso, resetear el turno, a ver si podemos resetear la habilidad, ¿vale? Si tenemos la suerte que salte el 20%, y llegar a hacer bastante, bastante poquita. Así que empezamos primero, le pegamos la Healer, le pegamos aquí, reseteamos turno, a ver la habilidad, ¿vale? No reseteamos otra vez, ¿vale? Habré jugado no sé cuántas partidas de la torre y hay muchas veces que no ha reseteado nada, así que bueno, le pegamos aquí, la stuneamos, cosa que nos quitamos de en medio por si tiene que Healer o algo, metemos de Spen aquí, para subirle, bueno, subirle un poquito el daño, le quitamos la barrera esta y pegamos a la Healer, vale, no la llegamos a matar, cosa que nos viene bastante mal, tira la protección anti-stune, cosa que nos viene bastante mal también, cargamos al Jack, y ahora vamos a intentar volver a pegar con el Jack, a ver si tenemos la suerte de que resete, ¿vale? Bueno, esto es más que un showcase de Jack, parece esto showcase de Manco, ¿no? Porque no está reseteando ninguna vez. Así que vamos a pegar aquí, ¿vale? Ya que si luego podemos llegar a tirarle algo más, pues podemos resetear, vale, reseteamos de nuevo, volvemos a tirar otra vez, como hemos tirado otra vez, volvemos a tener turno, ¿vale? No reseteamos ahora, así que ahora lo que vamos a hacer es pegarle a la Healer, que bueno, con el sangrado debería morirse, debería morirse, pero se ha adelantado la Mimoso, ¿vale? Vamos a pegar aquí, se debería morir, vale, se muere, le toca a Mero Leona, vale, Mero Leona le puede pegar a uno de estos dos, así que como seguramente nos va a tocar antes que la de Verano, si no nos mata el Jack, obviamente, vamos a intentar matarla ahora, vale, le pega a Mimoso, no pasa nada, así que problema resuelto, nos pega ahí y ahora el Jack, lo bueno sería que reventara y ahora al resetear el turno tuviera, bueno, tenemos otra vez ulti, que reseteara la habilidad, ¿vale? Así que pegamos aquí, volvemos a tener turno, vale, no reseteamos, pero ahora prácticamente tenemos tres cargas, podemos llegar a hacer más daño, así que vamos a tirar aquí para reventarle el primer golpe, lo siguiente, vale, nos quitamos en medio la otra también y solamente queda la Valkiria, ¿vale? Lo suyo sería no ponerle muchas cargas, pero bueno, vamos a pegarle aquí, no podemos hacer otra cosa, se pone, bueno, vale, pues ya estaría, ¿no? O sea, vamos ahora a intentar recargar, bueno, nos ha puesto el Town, ¿no? Sí, porque no la tengo full looper, si tuviera full looper la Charlotte, no pasaría eso, así que pegamos aquí, reseteamos turno, a ver si tenemos suerte, vale, no tenemos suerte, volvemos a pegar, ahora seguramente nos va a pegar ahora, así que vamos a pegarle combinado, pegamos aquí, doble golpe y pegamos ahí, ahí está, y prácticamente es eso, ¿no? Depende de la suerte que puedas tener este personaje, prácticamente es un turno lo único que tienes que resetear, problema, es un 20%, siempre es lo de siempre, ¿vale? 20% jamás se te va a resetear, si lo juegas la máquina, la máquina te va a resetear lo más grande, ¿vale? Ya hemos visto que la mayoría de veces los 20% fallan muchísimo, pero es lo que hay, ¿no? Pegamos aquí y ya prácticamente el último golpe lo revienta. ¿Qué es que? Lo he dicho, es un Jack, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, pega muy fuerte, pero muy fuerte, y si puedes llegar a tener la suerte de que resete la habilidad de todo el rato, porque prácticamente lo que te tiene que resetear es el 20%, si te salta el 20% consecutivamente, vas a estar siempre pegando la S2. ¿Que no tiene suerte? F, ¿vale? Como hemos visto que no hemos tenido suerte y no lo ha reseteado la mayoría de veces, ¿no? Pero cuando resetea es una burrada el bicho, así que poquito más, ¿vale? Simplemente era esto, ¿vale? Con el tema del Jack, que la verdad que me parece un personaje bastante bueno, el 125, y obviamente maxeado, ¿no? Siempre que esté un personaje maxeado, pues siempre tiene sus cositas. Y quiero ver si puedo intentar conseguirlo en la Global maxeado, por suerte, ¿vale? Ya ahora están poniendo los seasons en tema de banner y demás. Intentar sacarlo, porque quiero probarlo en Liga Superior, Tocha, ¿vale? Con equipos de Black Divide y demás. ¿Va a ser complicado? Sí, pero quiero intentarlo, ¿vale? Así que poquito más. Dicho esto, simplemente era para mostrar un poquito el Jack, el potencial que voy a llegar a tener, ¿vale? Incluso con un equipo pocho, ¿vale? Equipadamente, pochamente. Un piso 100, ¿vale? De la torre, que son 200 pisos. Intentaré escalar un poquito más, pero ya se me ha complicado porque no tengo tanto equipo en esta cuenta. Y nada más, lo dicho es esto. Espero que te haya gustado, que haya servido de información, recuerda que dejo un like, suscribirte si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.